De centro viene, ¡Boleto! ¡Gol! 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 Río corrigió lo que podía hacer de Boneto. Río corrigió abajo del arco para que la pelota pegue en el travesario y entre. Para que Quilmes a la salida de una pelota quieta tenga la fortuna de mandarla al fondo del arco. Río para corregir. Río en Córdoba a pesar del frío. Río. A pesar de la noche gélida. A pesar de que Quilmes no venía jugando bien. Río de felicidad. Río yo. Río. Río para que Quilmes gane. Río para que Quilmes esté un gol por encima de Racing. ¡Gana Quilmes 1 a 0!